de quien fue el mejor defensor del Mundial elegido por la FIFA en esos momentos, uno de los mejores defensores del Mundial. José Luis Brown, que a los 66, a los 62 años, luego de una larga enfermedad, Alzheimer, que lo tuvo a maltraer, en la tarde de ayer perdió la vida. Pero no sin antes haberse metido en la historia grande del fútbol argentino. Pero no por este gol solamente, porque fue un tipo muy querido, fue un tipo muy humilde, fue un tipo amigo de sus amigos y muy buen compañero de los que les tocaban en cada uno de los equipos que estuvo. Campeón en Estudiantes, jugó en Boca, pasó por Español, se fue a Francia, pasó por Colombia, terminó su carrera en la cadena de Sergio Suárez, José Luis Brown. Una persona que cuando jugaba en los equipos, posiblemente era uno más del plantel. Adentro del vestuario siempre fue el Tata, el querido Tata de Ranchos. Y en la selección nacional, en esos 36 partidos que jugó nada más, les bastó para convertirse en uno de los grandes ídolos y quedar en la memoria de todos. Y es tanto el cariño que sentía por la selección, que poco antes de quedar internado ya, producto de la enfermedad, en una nota que le hicieron, hablaba de esta manera de la selección nacional. Para que vean cómo lo sentía el Tata, José Luis Brown. Este viene, me choca, ¿me entendés? Me pega acá en la articulación. Tenía todo, todo, toda esta zona, los bíceps, la articulación. Un dolor insoportable, insoportable. Entonces yo lo miro al doctor y le digo, doctor, ni se le ocurra sacarme. Hice así, me mordí la camiseta, puse el dedo acá adentro y seguí jugando así. Pasé por un millón de cosas difíciles. ¿Y qué, iba a dejar de jugar una final del mundo por un golpe en el hombro? Ni loco. Bueno, te das una idea del orgullo que yo siento de haber hecho un gol en una final del mundo para mi país.